Yo, 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 yo Os voy a presentar un canal muy diferente Un chico que pretende como un virus extenderse Ya ocupa Costa Rica y de aquí será el teniente Dándose a conocer fuera del continente Su objetivo el infinito, pues esto se queda corto Steven CR es su nombre y reporto Que es un chico legal, suscríbete al canal La fama no se le ha subido, el es original Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más al canal de Steven CR Y bueno, como ustedes vieron, eSport tiró la casa por la ventana, eSport tiró todo a la... ya saben a dónde, eSport regaló mil FIFA Points, una ficha al jugador del mes, más tres que ya tengo, tengo cuatro fichas, y regaló 150 fichas de estas de ataque enfrentado, que no sirven de mucho, y ¿qué fue lo que más regaló? No me acuerdo qué más fue lo que regaló, pero está buenísimo, vamos a poder sacar un jugadorazo, vean que este es mi equipo, recién cambié la alineación, usaba la 4-3-3, y la verdad que la cagué, perdí a Salat, un extremo derecho, lo tuve que vender, y al final me quedé con Owen, entonces, sinceramente, vamos por Cristiano Ronaldo, que va a ser dupla con Messi ahí arriba, así es, Cristiano Ronaldo de media 93, jugador del mes, lo vamos a sacar aquí, aparte de eso, vamos a abrir un sobre de Eurostar, y también un sobre del jugador del mes, que tal vez nos pueda brindar otra ficha, y ahí vemos qué hacemos con esas otras dos fichas que sobran. Entonces, bueno, aquí he estado pensando también, porque ya tengo 10 millones, quiero ahorrar 13 millones para ver si saco a Mateus, Lothar Mateus, para cambiarlo por Party, o no sé, si ustedes ven y me dan aquí consejos, si es mejor Fernandinho que Mateus, o como Fernandinho lo puedo conseguir gratis, y me ahorro sus 10 millones, no sé si me dejo Fernandinho, que es casi lo mismo que Mateus, o en verdad Mateus hace mucha diferencia, ustedes creen que Mateus sea mejor que Petit, porque Petit es una molestia de primera para marcarlo, entonces no sé, ahora también, ah, ya me acordé lo que regalaron, regalaron 200 tickets, yo la verdad, desperdicie los tickets, yo ya hubiera tenido unos 800 y apenas tengo 200, los 200 que me regalaron, pero con esos 200 que me regalaron tickets, voy a hacer, son, a ver, ya les digo, 10, 20, 30, son 70 puntos, son 70 puntos, si no me equivoco, 10, 20, 30, 40, 60, 70 puntos, son 210 tiquetes, con esos 70 puntos voy a ir por Harry Kane, que ese Harry Kane, no sé si dejarlo, si dejar a Cristiano Ronaldo y a Harry Kane juntos, sería un buen, una buena delantera, pero mejor vendo Harry Kane cuando se pueda subastar, que creo que es el 5 de junio, aquí está, 5 de junio, ojalá valga unos 10 millones, por lo menos, porque quién sabe, me imagino que va a estar todo barato, porque ahora hay muchos jugadores que lo van a tener, no sé, pero si vale unos 10, 15 millones, mejor lo quiero vender, vamos a llegar, porque aquí son 20, aquí son 40, yo tendría 70 y 40 serían 80, lo que tendríamos que hacer de más son 10 fichas, cuando yo lo saque, lo voy a lograr, de aquí hasta que se acabe este evento, creo que se pueden sacar como 25 fichas, entonces si podemos sacar a Harry Kane, entonces, basta de hablar tanto y vamos a ir a sacar a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, aquí está, yo estaba viendo si conseguía mejor a Aubameyang, pero la verdad es que no, Cristiano Ronaldo le gana en todo y a Aubameyang lo único que le gana es la velocidad de sprintar y la aceleración, no solo es eso, muchos eligen solo los jugadores súper rápidos, pero no se fijan en el físico, no se fijan en la finalización, en la potencia del tiro y en el tiro lejano, que es demasiado importante, vean que tiene 95 y 95 potencia de tiro y tiro lejano, en cambio, el CR7 tiene 114 finalización, 113 potencia de tiro y 109 tiro lejano y no es nada lento, así que nos vamos a ir por Cristiano, nos vamos a gastar esas 3 fichas, ahí está, son 3 fichas y vamos a ver a este hermoso Cristiano Ronaldo, que viene para la plantilla, wow señores, wow, lo vamos a ir a actualizar equipo, sí, sí, hay que actualizar el equipo, por desgracia hay que actualizar el equipo, nunca me había pasado eso, pero siempre nos pasa alguna vez, van a decir que cojo, que manco, no, 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 como les digo fue que yo perdí a Salat, pero yo tenía una mejora ahí delantera, ahí está Cristiano Ronaldo de media 101, nos queda en 101, wow, wow, vamos a ver si, sí, será que lo puedo, no, no, no me alcanza para mejorarlo, es imposible, lástima, a ver, a ver, a ver, tengo bastantes de 10 mil, uy, 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 sí, sí lo podemos mejorar, damos a plea, vamos a pagar 639 mil, vamos a ver, y lo vamos a mejorar al 102, vamos a ver, lo mejoramos, nos gastamos eso, es que también me podía gastar el millón en el de Eurostar, pero no sé, dejémoslo en 101 por mientras, yo luego veo si lo voy a mejorar más, pero lo que importa es que ahí está, Cristiano Ronaldo, ya se ve bien mi equipo, yo quiero quitar esa parte y nada más, quiero saber si, si mejoro a Fernaninho o si saco a Lothar Mateos, vamos a ir a abrir el paquete del equipo de la semana, vamos a abrir uno, vamos a abrir a ver que nos sale, ojalá nos salga una ficha, de verdad, ojalá nos salga una ficha, vamos a comprar aquí, vale mil, vamos a ver si nos sale una ficha, por lo menos una ficha, una ficha, por favor, que no salgan solo 50 mil, que no salgan, yo creo que aquí no salió nada, verdad, no salió ni miércoles, mejor no hubiera gastado mil FIFA Points en eso, no valió la pena, ya ustedes lo comprobaron, para que ustedes no lo hagan, para que ustedes no lo hagan, vamos a gastar mejor en el sobre de Eurostar, vamos a ver, vamos a ver, por tiempo limitado, creo que está aquí en destacado, vamos a comprar, cuesta mil, vamos a ver que nos sale, pero con nuestra mala suerte nos va a salir un Elite de 80, vamos a ver, o peor aún, no nos sale nada, le vamos a demostrar todo y no sale nada, esa es mi suerte, aquí dejen su burla, aquí en los comentarios dejen su burla, vamos a tomarle screenshot, aquí perdimos dos mil FIFA Points, que mejor me hubiera comprado 100 tickets, verdad, me hubiera comprado, ya no voy a gastar dinero aquí, mejor me hubiera comprado, como les digo, 100 tickets y no hubiera perdido todos los FIFA Points, pero no importa, no importa, lo importante es que tenemos a Cristiano Ronaldo de 101 y cuando yo vaya a sacar a Harry Kane o también y a Lothar Mateus o cualquier jugador para cambiarlo por MSD, yo les voy a traer el video para que ustedes lo vean, de verdad amigo, demasiado les agradezco que hayan visto el video, estoy súper feliz con este regalo que nos dio E-Sport, aunque estoy demasiado decepcionado porque me dieron puras cochinadas en lo de la ficha del jugador del mes, no me salió nada, nos quedó una ficha del jugador del mes, sí cierto, perdón, vamos a canjear los dos millones y medio, canjeamos los dos millones y medio, sí cierto, vamos a ver, vamos a canjear dos millones y medio, porque me queda una ficha y le vamos a dar aquí, son dos millones y medio más y va perfecto, va perfecto, son 13 millones ya los que tengo, no sé, no, no quiero gastar, la verdad es que me podía gastar un millón en estos de el Eurostar, pero la verdad es que vi que no tengo la suerte, nunca he tenido suerte para abrir esos paquetes, pierdo y pierdo y pierdo, entonces no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, entonces quedamos ahí, de verdad amigos, gracias por ver el video, se los aseguro que ya sea mañana o pasado mañana, les voy a traer un video de, dígame, o sea, sí, es que el Eurostar Mateus es el icono que tengo que sacar, es el icono que tengo que sacar, les voy a traer a ver, sacando el icono, el Eurostar Mateus, o dígame si en el lugar de Mateus me ahorro esos 13 millones y me saco a Fernandinho de Tox, que ya me faltan solo 10 tickets, 10 fichas, perdón, para poder sacar a Fernandinho, y también les voy a traer el video donde voy a sacar a Hurricane, entonces gracias por ver el video, esto es todo por hoy, hasta luego, chao gente.